Esta aeronave Twin Odder DHC-6 es el resultado de la lucha contra la corrupción, así lo anunció el mandatario Juan Carlos Varela, tras explicar que Panamá compró su nueva unidad gracias a la recuperación de recursos con la terminación del cuestionado contrato con el conglomerado italiano Finmecánica, que involucran a la administración Martinelli Berrocal con una compra de radares. Esta aeronave de fabricación canadiense es una nave multipropósito que puede ser empleada para el transporte de carga o pasajeros con capacidad de 19 personas, evacuaciones médicas y misiones especiales como búsqueda y rescate, lanzamiento de paracaídas y vigilancia aérea. El Twin Odder DHC-6 cuenta con una tecnología para volar durante cuatro horas y media continuas y atiende una gama de operaciones en pistas cortas o aeródromos no preparados.